¿Quieres hacer una entrevista para el chiringuito? No sé qué es el chiringuito, pero yo... El chiringuito es un programa que puedes regresar. Pero antes era punto relota. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Pero ¿y quién tiene la cámara? Ah, ok. Yo soy catalán, pero no me gusta el barça. ¿No? Bueno, con el móvil, con el móvil. Y así la mandas. Y luego de ahora le tengo yo una. ¿Sal tú? Para el chiringuito, tienes que tirar el chiringuito. La sexta, la sexta. Gracias. Gracias. Mucho a Jorge. Un momentito. A ver, un, dos y tres. Ahí está. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.